Mi nombre es Arturo Hermenada Conocerte en el talento que tengas Asamblea Nacional es súper importante tener en cuenta que Ya sea que tengas musicalidad o quieras simplemente cocinar pastelitos Al cocinar pastelitos Aló Allá cuando teníamos problemas Por eso, yo con la posición del cabrón Buenas tardes Mi nombre es Vamos a trabajar, vamos a hacer un curso Estamos muy emocionados por hablar hoy con Un saludo a mi mamá Que nos está viendo